Bueno, nosotros somos parte de PLAN. PLAN es un estudio de diseño interactivo que está en Buenos Aires y que nos dedicamos a desarrollar, a diseñar y a producir experiencias interactivas, inmersivas para museos, centros culturales y espacios culturales en general. Sí, nosotros tenemos como distintos formatos de trabajo. A veces nos piden únicamente cosas interactivas y diseñamos y desarrollamos eso. En general, lo que tratamos de hacer es de generarle climas a esos espacios donde nos piden tecnología para que la tecnología no quede totalmente separada del global. Entonces tratamos siempre de abarcar la estética del lugar, el clima del lugar y generar como el mobiliario y la ambientación general en los espacios. A partir de eso se empezó a dar que por ahí nos dan los proyectos enteros de diseño de diferentes espacios. Pero que surge eso, surge a partir de que veíamos que nos contemplaban como tecnología por separado del todo y ahí la tecnología quedaba como demasiado cruda y expuesta, entonces empezamos a diseñar más integralmente. Lo interesante que tiene la tecnología entre la vinculación entre el arte y la ciencia es que establece un diálogo y a la vez dialoga con otros, es decir, abre más puertas. Me parece interesante eso, que estableciendo como estas tres patas juntas se vuelve más orgánico el diálogo con públicos que son más jóvenes pero también con públicos que pueden ser gente más adulta todavía, incluso. Permitir como una buena elegibilidad, como una experiencia sonora, abarcar no solo lo visual, eso me parece súper interesante también. Y, o sea, siento que a nivel teoría por ahí suenan distintos pero que después a nivel experiencias, tipo todo el universo de experiencias físicas, químicas, lumínicas y como muy orgánicas y analógicas me parece que a eso como reforzado con la tecnología a veces se convierten en cosas muy mágicas a veces la tecnología al revés, cosas de tecnología que se le suma algún factor más del ambiente o como algo más orgánico termina siendo como también más mágico entonces nos parece que hay puntos de conexión entre las tres ramas que generan los espacios más cálidos, más mágicos donde la tecnología no queda desintegrada de lo demás y nos parece que, digo, nosotras nos movemos justo como tratamos siempre de movernos ahí de no separarlos y de encontrar como no separarnos, tampoco exagerar la tecnología nos parece que exagerarla también es como ponerla porque sí siempre nos juegan contra entonces tratamos de buscar equilibrios donde lo analógico, lo tecnológico, el arte y la ciencia como traten de encontrarse de una manera lo más orgánica posible sí, por ahí el mayor desafío que a veces nos plantean es como querer atacar a todos los targets como que pensar mal el uso de la tecnología y pensar que si un chico usa TikTok, listo hay que hacer todo como es en TikTok y entonces dejas afuera a los demás como me parece que es cuando quieren, nuestro desafío es cuando nos quieren como de golpe, che tiene que abarcar a todos o tiene que ser muy entendible o cuando lo lee, cuando la persona que nos lo pide por ahí nos sabe de tecnología ahí se genera un desafío que es bestial que es como tratar de hacer entender a alguien algo de un lenguaje que no entiende del todo entonces tiene como muchos limitantes en general a veces tenemos ese problema y por ahí lo que hacemos es, bueno, lo hacemos igual como pensamos porque sabemos que después va a funcionar mejor y los terminamos convenciendo con el trabajo realizado también hay un paso que es súper interesante o por lo menos que a nosotros nos interesa en las experiencias que creamos es que haya un lugar para descubrir que no esté todo explicado a priori sino que vos entres que puedas investigar por tus propios medios porque también es interesante que suceden cuando nosotros pensamos el recorrido pero a la vez lo que la gente o las personas hacen en el espacio a veces es otra cosa y esa otra cosa es mucho más interesante que lo que nosotros habíamos pensado al principio toda esa parte de mí me encantó la que es esta sí, la de microorganismos sí, como hay o sea, me parece que es un espacio muy precioso que tiene una construcción que nos enamoró es muy hermosa y me parece que las experiencias que tienen son nada, son muy concretas son muy experimentales son muy de base y haces algo y tenés una evolución en el momento que me parece que es como un acercamiento a la ciencia y la información como muy interesante para los chicos que vienen sí, lo que me pareció más bello del museo es que no hay un alarde de técnica hay un recurso de técnica hay unas cuestiones muy bien investigadas pero no hay alarde de técnica en cómo se muestra esto la parte de los microorganismos me pareció increíble como poder pensar esto desde lo nano a lo macro sí, me parece